¡Suscríbete al canal! Para reseñarla, para ver lo que tengo que decir de esta película, parte de nuestra retrospectiva de toda la saga de Halloween rumbo al estreno de la película Halloween 2018 que ya se está aproximando a pasos agigantados, entonces ya estamos muy cerca, estamos escasos 17 días de que llegue esta película al cine. Y pues bueno, también ya estamos entrando al mes del terror, es el mes de octubre, el mes del terror, el mes que todos esperamos en este canal, es la mejor época del año. Entonces estén atentos porque por ahí van a venir cosas, van a venir sorpresas, van a venir videos especiales, cosas especiales. Uno de ellos es el especial de Halloween, no vamos a hablar de todas las películas de Halloween, totalmente vivo en un live stream para todos ustedes. boletos para el estreno de Halloween 2018 y cosas más en este canal, así que pues quédense conmigo, compartan el canal, denle like, pongan la campanita de notificaciones para que les recuerde cuando aquí subamos un video. Ya estamos casi 2.600 suscriptores, yo sigo teniendo asientos para todos los que se quieran subir conmigo a este teléfono de terror, todos tienen asiento disponible. Bueno, Halloween 2007 es un remake de la película de 78 hecho por Rob Zombie. Esta película la dirige Rob Zombie, la produce Rob Zombie y él escribe el guión, o sea, él hizo mucho de esta película, casi todo. Esta película se estrenó el 31 de agosto del 2007, duró casi dos horas, 110 minutos, tuvo un presupuesto de 15 millones y se acabó 80.2, con lo cual pues fue un éxito de taquilla, ¿no? Le fue muy bien. En esta película actúa Marco McDowell como Doctor Loomis, haciendo un papel diferente, un papel diferente a lo que hizo Donald Plessis, pero lo hace bien, a mí me gusta lo que hace Marco McDowell, creo que no lo hace mal. Scott Taylor Compton es la que hace de Laurie Strode, lo hace bien, creo que lo hace bien. Y Daniel Harris, aquí aparece como una de las amigas de Laurie Strode, aparece haciendo un papel especial, como guiño a los fans de la saga. Todos la reconocimos y nos dio mucho gusto que la tomaran en cuenta, también estuvo en la secuela. Y por ahí está como oficial de policía Brad Dury, el mismísimo Brad Dury, el que hace, el creador, bueno no creador, pero el que dio voz, da la voz a Chucky, ¿no? Y actuó como Charles Drey en la primera película de Charles Play, que también por cierto cumple 30 años en el 9 de noviembre. Algún especial le vamos a hacer a Chucky. Bueno, esta película, como les digo, la hace Rob Zombie. Carpenter le dijo, cuando le pidió a Rob Zombie su punto de vista, una ayuda, o que le ayudara, le dijo, Carpenter, ¿sabes qué? Haz tu película, haz tu creación, no tengas la presión de hacer un remake como lo hice yo, o sea, de hacer una película como la que hice yo. Dale tu propio punto de vista, no tengas miedo. Y Rob Zombie lo hace, ¿no? Y lo hace yo creo que muy bien. Bueno, esta fue la primera película de Halloween que yo pude ver de esta franquicia en cines, porque tanto H20 como Resurrection me tocó a mí estando menor de edad. Resurrection me tocó a los 17 y H20 me tocó a los... en el 90 yo tenía 13 años. Entonces, no, 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 obviamente me acuerdo de toda la... toda la promoción de los pósters y todo. Yo decía, yo quiero ver estas películas, pero no podía entrar porque aquí en México eran antes muy estrictos para que te dejaran pasar una película C, ¿no? Que es para mayores de edad. Entonces, a los 17 me perdí de Resurrection y me perdí de Freddy vs. Jason, ¿no? Pero bueno, este... ¿qué podemos hacer? Esta película... se tardó mucho tiempo en llegar. Se pensó mucho qué hacer porque decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos continuar con la historia de Resurrection porque ya no hay nada de qué continuar ahí. O sea, realmente, ¿no? Ya estaba muerta Laura Strode, ya quemamos a Michael. Michael puede ir, pues lo podemos revivir, pero ¿qué va a hacer ahora si no tiene la motivación de matar a Laura Strode? ¿Qué le inventamos? Entonces, sí va a ser un pedo, aunque sí había secuelas planeadas de Resurrection, pero debido al fracaso, las cancelan. Entonces, dicen, bueno, mejor vamos a hacer un remake y contratan a Rob Zombie. Y creo que Rob Zombie lo hace muy bien. Le da un punto de vista muy extremo. Rob Zombie es un tipo que le gusta hacer todo extremo. Es muy gore. Es muy gráfico. Recordamos su trabajo en La Casa de Dos Mil Cuerpos, en The Devil Rejects. O sea, es un tipo que le gusta, le gusta exagerar las cosas. Es un tipo que le gusta la sangre. Entonces, aquí en esta película se nota. Nos ha traído a Michael, brutal, una mole de dos metros casi, el güey. O sea, una bestia brutal. Tiene escenas muy, muy, muy pesadas. Muy violentas. O sea, los que están fanáticos del gore aquí, la van a pasar bien porque tiene escenas gore bien, bien, la verdad, bien, bien hechas. La verdad es que este Michael a mí es el que más me gusta, es de los que más me gusta a mí. La máscara, me parece muy buena máscara, la de Rob Zombie. Creo que es de las mejores hechas de la saga. Me gusta la manera en que la presentan, que la lleva el novio de su hermana a la casa. Y luego se la pone para hacer la matanza porque ella hace una matanza, no es como la primera que nada más mata a su hermana. Y ahí es precisamente donde viene el problema con los que son muy fans de la saga, los que son de hueso colorado, los puristas, ¿no? Que no les gustó que Rob Zombie le diera contexto a Michael, ¿no? Que le pusiera un, tratar de darle un poco de explicación. Si no mucha, pero sí algo, ¿no? Te ponen como Michael, es un tipo que abusan de él en la escuela porque es gordito. Y llega un momento que ya no se aguanta y mata a uno de sus amigos, ¿sí? Esa escena es brutal. Y a partir de ahí ya lo consume la maldad y hace la matanza en su casa, no en su casa. En vez de matar nada más a su hermana, aquí mata a su hermana, mata a su mamá y mata al, creo que es el padrastro de él. No es ese papá, es su padrastro, si me acuerdo bien. Pero mata a tres personas en la casa. Y ya después se lo llevan a un reclusorio. También tiene su mascarilla, esa máscara de payaso que le ponen es muy representativa de esa época de los sesentas. Porque obviamente, si se acuerdan, el primer Halloween es a finales de los sesentas cuando mata a su hermana. Y luego ya le escapa diez años después, no, como veis, quince años después escapa en la noche del 78. Entonces, pues, esa máscara que le ponen es muy representativa a este chavo, que lo hace muy bien. El que sale de Michael Hovman también lo hace muy bien. Y a mí me gusta mucho la película. La verdad es que yo me lo paso muy bien viendo esta película. Yo cuando la vi en el cine salí completamente feliz, contento, porque dije, qué buen remake. Hasta que hacen un remake que le hace justicia a la saga, ¿no? Yo creo que le pegan mucho a esta película. Creo que es injustificado la manera en que le pegan a esta película. Solo porque le dan un poquito de contexto a Michael y ya la acaban. No merece el porcentaje que tiene en el R2. Creo que en el R2 le ponen como 20%. Dejame ver, aquí tengo el dato. En el R2 le ponen 25%, creo que es muy poco. La verdad es muy poco, no se merece esto. Es la película de Halloween, de la franquicia que más dinero ha recaudado. Sin ajustar la inflación. Si ajustamos la inflación, obviamente es la primera, pero hasta esta que va a salir este año. Entonces, a mí me gusta mucho esta película. Yo la puedo ver sin problemas varias veces. Me parece que lo que hace aquí en esta Rob Zombie lo hace muy bien. Respeta a la saga. Siempre ves a Michael y cuando ves a Michael, ves al Michael de Halloween. Realmente no ves a Michael tan diferente como para decir, no es el Michael que todos conocemos. Y es más brutal, más seco, más a lo que va. Y misericordia. Y me gusta mucho eso. Me gusta bastante. Pero bueno, ustedes que piensan esta película, déjenme sus comentarios aquí abajito, en la caja de comentarios. Si están de acuerdo conmigo o no, y la discutimos si quieren en el especial de Halloween, tendremos ya pronto. Les estaré dando fecha pronto de ese especial. Y bueno, pues acuérdense siempre que el terror no es nada más un género del cine, es también un estilo de vida. Nos estamos viendo. Ok, bye. Gracias. Gracias. Gracias.